Hola chicos, bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy día es jueves 17 de diciembre, es el día 16 de Vlogmas y nada, estoy de ocasiones, estoy feliz, hoy voy a salir a comer con unas amigas y eso me emociona voy a ir a un restaurante que se llama Veda, que venden comida verana porque mis amigas son veganas pero estoy emocionada por verlas porque a muchas de ellas no las veo hace demasiado tiempo o sea, en verdad ninguna de las veo hace poco, podría decir y especialmente a una no la veo hace más de un año estoy emocionada, estoy emocionada por ver a todas así que nada, voy a vloggear eso y nada, lo demás no se me voy a encargar durante el día pero los traeré conmigo no se olviden de likear, comentar, suscribirse, darme recomendaciones de cosas que quieren que haga ya saben cómo es la cosa y nada, los quiero y vamos al video de frente let's go cosita, mi amor, mi reina mi amor bueno, qué sastre, en serio bueno, ya publicé el video o sea, no he empezado a editar el día de ayer pero ya el video de antes de ayer está como que running, todo bueno tipo, ya lo dije por mi Instagram y todo eh, tuve que hacer una cosa urgente mi clase de canales y nada eh, me quiero listar maldita porque me siento asquerosa así que, boom bueno, les voy a mostrar mi outfit de hoy porque nuevamente me gusta mucho espera, no he puesto alietes, me voy a poner alietes ya, ahora sí estoy me gusta mucho mi outfit de hoy se los voy a mostrar ay, fuck me estoy emocionada por usarlo pero el único problema es que me llega que nuevamente con el outfit de ayer no creo que lo pueda usar o sea, si voy caminando al restaurante que quiero ir no sé si lo puedo usar porque es caminar un poco mucho y lo que me llega es que por el escote que tiene probablemente me voy a sentir en coma porque mucha gente me... o sea, va a ser medio peligroso por mí ir así porque quizás mucha gente me va a estar mirando y cosas así y eso es algo que me llega al pincho de la sociedad tipo siento que en otros países no es tanto así podría estar equivocada pero me llega al pincho en general de toda la sociedad y en todas partes que pasa esto que es como quiero... me vestido bonito quiero salir así quiero salir con algo que me gusta y fucking no puedo porque tengo que tener en cuenta que me van a estar mirando que quizás tipo me hacen algo inapropiado no sé y tipo no quieren me guía espero que en serio podamos hacer algo para parar esto que los hombres sean más responsables por favor si están viendo esto no le sirven a nadie en la calle no le digan... no se queden mirando no digan groserías ni cosas a las mujeres en la calle porque en verdad no saben lo feo que se siente y no no me parece para nada que dan esas cosas y siento que muchas millones de mujeres se sienten igual que yo y nada bueno voy a haber quedado para cubrir un poco mi outfit quizás o lo que sea pero nada solo quería hacer esa pequeña reflexión con ustedes que es algo que en verdad me molesta de la sociedad o sea yo no yo no estoy diciendo que las mujeres no deberían salir así al contrario tipo a mí me gustaría una época en que todas las mujeres ahí están como quieran con la ropa tan corta y pegada como les dé la gana pero sin tener miedo de lo que vayan a decir los demás y no solo decir lo que vayan a hacer tipo lo decir es lo de menos lo que vayan a hacer los demás ponerse en peligro es lo que a mí más me preocupa y lo que a mí más me molesta fuck update todavía no nada tipo me gustó tanto mi outfit que me hice una como que self shot tipo sesión de fotos con timelapse y la acabo de subir a Instagram y básicamente he hecho eso tipo ya en serio tengo que hacer algo con la vida tipo tengo que hacer unas cosas al trabajo y tengo que salir para comer con mis amigas porque tengo que salir dos y media así que llegar puntual ¿qué pasa? ¿a dónde vas? soy un desastre me han pasado tipo las últimas dos horas estando en Instagram en redes sociales y todo y no he avanzado nada qué desastre que soy pero bueno ya es hora de salir con mis amigas ahorita o sea tengo que salir now y me desespera porque odio cuando no avanzo cosas pero bueno tendré que avanzar cuando regrese como que el triple de cosas pero bueno se la vi estoy emocionada porque las voy a ver doble mascarilla on point miren esto puta madre tener dos mascarillas me está haciendo esto creo que me las voy a tener que quitar ups los voy a presentar a mis amigas una por una primero ya no pero quiero hola me llamo Carla primero interesante de ti en menos de 5 segundos hola que tal soy Paz soy una tarea tengo 19 años y estoy en comunicación y tengo una cuenta de dibujos del libro link a las similares el estilo me gusta hacer recortes me gusta hacer postres mo Richard y de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están vendiendo estas mariposas hermosas, preciosas y les voy a mostrar dónde las decidí poner en mi cuarto. Estas son mis repisas. Tienen cositas de Navidad ahora, pero en teoría está campana y eso sea, pero idealmente va a ir ahí. Y lo voy a enmarcar, ahorita está sin enmarcar y cuando lo enmarque fácil lo pase ahí o todavía no sé muy bien. Pero me encanta cómo está ahora. Se ve desde lejos súper brillante y súper lindo. ¡Ay, love it! Gracias Natoni. Si quieren comprarle, les dejo su cuenta. Y nada, ahora sí es hora de hacer un poco de desk work. Tengo que editar mi video, tengo que hacer cosas del trabajo, tengo que hacer cosas de mi emprendimiento. Entonces, nada, sí debe estar un buen rato en mi escritorio, pero les aviso cualquier cosa. Me acabo de acordar que tenía esta galleta acá y me la voy a comer. Es una de siena que compré ayer. Es de encanelado. La voy a probar. Como siempre les digo, todo el mundo me interrumpe y todavía no puedo editar mis páginas videos porque él va, José, mi amado y tu papá. Pero bueno, ya, finalmente tengo tiempo y ahora sí puedo editar. Él va, ya no me interrumpas. No se me interrumpen. La única que se puede quedar con ellos es la cosa esta. La cosa horrorosa. Estoy en mi cama porque sí, me provoca. Pero espero no quedarme dormida como ayer que empecé a editar en mi cama y me quedé dormidaza. Hola, mi reina. Time for some fettuccine. Se ve como que todo esparramado porque me lo caleté del microondas, pero... Uh, I'm so excited. Miren eso. Me olvidé de editarles. Subí, edité y subí y ya listo, publiqué el nuevo vlog. O sea, el vlog día 15 fue un poco muy corto y bueno, tranqui. Pero bueno, leo hoy creo que va a ser mejor y me serví un poco de Eladi. Y nada, ahora me voy a relajar, ver series. Y nada, creo que voy a aprovechar y terminar el vlog ahorita. Espero que les haya gustado el vlog. Finalmente puedes salir con mis amigas y verlas que no las veía hace mucho tiempo. Obviamente por toda la cuarentena. Y nada, espero que les haya gustado y todo. Estoy con un nariz tenuevo. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse, prender la campanita, la notificación. Cualquier sugerencia que tienen de videos increíble para llenar más videos con más cosas que les gusten. Y nada, nos vemos mañana porque filmo todos los días. Bye. Bye.